Operativo en una cuartería del barrio Venezuela deja la detención de un joven de 28 años a quien le encontraron varios gramos de cocaína. Marjorie Jarkin nos cuenta más. Dicen que Elmer John Sousa de 27 años cargaba a su hijo de dos años. Se dirigió a una cuartería del barrio Venezuela, sitio donde agentes de la dirección antinarcóticas lo capturó con cuatro onzas de cocaína, cada uno con un precio en el mercado de 9000 Córdobas. Vine a abrir la puerta con mi hijo chineado y eso es lo que pasó, nada que ver, yo nada, me llevaron nada, me tiraron al piso con mi hijo. Sí, ellos alquilan, él alquila aquí, el otro muchacho, no sé yo. ¿Vivés aquí? No, yo no vivo aquí. Para efectos de investigación se detuvo a Anthony Archibald y Kiwi Mora, ambos desconocen la procedencia de la droga. Él no se mantiene aquí, él vino a buscar a un amigo y estábamos aquí nosotros entonces. Él sabe bien, él sabe bien lo que está pasando, a él lo pueden preguntar todo, él sabe bien lo que está pasando. Él no puede decir que nosotros tenemos nada, él sabe bien. No hay amigo de nosotros. Yo siempre vengo aquí, pero él casi no viene. Conocido, pero no amigo. Él va a buscar a otro chaval que vive ahí. Agentes de droga también se dirigieron a la vivienda de Elmer Johnson Sousa en Belo Horizonte, donde ocuparon varios electrodomésticos. El detenido sería remitido al Distrito 4, donde continuarán con las investigaciones. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.